Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a martes 18 de julio del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas. Como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Ayer lo hicieron un total de 202 personas. Vamos a ver si hoy conseguimos que más gente apoye la sección. Si no estás suscrito a este canal, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esa es la pregunta del millón, ¿vale? Por cierto, muy importante para la gente que ayer estaba ya en el sobre a las 2.40 y pico de la madrugada. Hice un directo especial que espero que veáis, ¿vale? Muy importante. Así que echadle un vistazo si todavía no lo habéis visto. Vamos a empezar a Maldiari, que es independentista de Cataluña, como siempre. Y aquí tenemos al gran protagonista de lujo del día de ayer, que es Gundogan. Que ayer se presentó con la camiseta del FC Barcelona. Dice titular, la fuerza está en el medio. Gundogan sube el nivel del Barça, que tiene a punto la llegada de Uriol Romeu para llevárselo a la gira. Se abre las comillas, dice, el reto es maravilloso. Dice el alemán, seducido por Xavi, dispuesto a ayudar a los jóvenes con un talento extraordinario. En fin, grandísimo fichaje el de Gundogan. Para mí, automáticamente ya se convierte en el mejor centrocampista que tiene el Barcelona. Un jugador muy creativo, con muchísima llegada, mucho gol, ¿vale? Entonces, le va a dar ese punto competitivo que no tenía antes el Barcelona, ¿vale? Sobre todo con la llegada desde atrás, que aporta muchísima llegada, ¿no? Así que vamos a ver, porque la competencia es grande. Además, en el Barcelona, en el centro del campo, ¿eh? Es grande. Alguno tendrá que pringar y chupar banquillo. Yo creo que va a empezar utilizando a De Jong de pivote defensivo, con Pedri Gundogan, y por banda izquierda a Gabi. Es probable que empiece así. Veremos si le funciona o no, ¿eh? A lo mejor, si no le funciona, termina poniendo a Uriol Romeu de pivote defensivo, ¿no? Bueno, estaremos atentos, señores. Arriba hablan de baloncesto, dice el Nou Kungos Farah Goch. Ricky Rubio liderará el martes siguiente el retorno después de 18 años de la selección nacional masculina, que se enfrentará a la Argentina para conmemorar el centenario de la Federación Catalana. Para la gente que no lo sepa, están hablando de la selección catalana, no la española, ¿vale? Ya sabemos cómo es este diario. También le hablan de Messi y Busquets felices en Miami. Jordi Alba ha de ser el siguiente ex azulgrana a integrarse al Inter, ¿eh? Parece que David Beckham está enamorado del Barcelona y los está fichando a todos, ¿no? A todas sus leyendas. A la mínima que den un mínimo de rendimiento ya subirán algo del nivel, ¿no? Porque van últimos clasificados, ¿eh? No lo van a tener difícil para subir el nivel. ¿Qué más? Rumeo, con permiso de Girona, se somete a la revisión previa al fichaje. O sea que todavía no está al 100% confirmado, pero prácticamente, ¿no? Vamos directamente al diario Sport y el protagonista, pues evidentemente, quien si no, es Gundogan. Y aquí el titular, cuidado, ¿eh? Vengo a por otra Champions, dice Gundogan, ¿eh? Joder, parece que están obligados a decir en su presentación que van a por la Champions, ¿eh? Aún recuerdo la presentación de Arturo Vidal que dijo que su reto era ganar tres Champions seguidas con el Barcelona, ¿eh? Queriendo imitar el gran exitazo del Real Madrid. Se comió los mocos, ¿eh? Se comió los mocos, pero bien comidos, ¿no? Todos lo recordamos, ¿no? El ridículo. Vamos a ver si a este se le cumple el ridículo o no también, ¿eh? O este habla un poquito más en serio, ¿no? No creo que sea el mismo tipo de personaje, la verdad. Gundogan y Arturo Vidal, pero bueno, ahí queda, ¿no? Dice, el estreno de Gundogan. Se abre las comillas, venir al Barça era un sueño de niño. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos con los sueños, ¿eh? Otro soñador más, señores. Me parecen obligados a decir esta mierda, ¿eh? He estado cerca un par de veces, pero por fin, ahora sí ha pasado. Las ideas de Xavi son similares a las del City. El Barça tiene un plan para llegar lejos en Europa. Llamé a Pep porque quería que fuese el primero en saberlo, pero no pudo convencerme, ¿eh? Pues nada, ahí queda, ¿eh? El sueño era fichado por el Barcelona desde antes de nacer, ¿eh? Así que, bueno, pues lo ha podido cumplir, ¿no? Abajo hablan de Uriol, Rumeu pasa a la revisión médica y Torres se va al Girona, ¿eh? O sea, que prácticamente ya lo dan por confirmado. Arriba hablan de estreno a lo grande de Messi y Busquets en Miami. La lluvia retrasó, pero no deslució el acto, ¿eh? Simplemente se presentó Messi, no es que jugase ningún partido, ¿eh? Abajo vemos una entrevista a Sport a Carlos Alcaraz. Dice, soy de golpes inesperados y creativo. Soy un crío normal que busca ser el mejor del mundo, ¿eh? Bueno, pues, si no lo es ya, está cerca de serlo porque ahora mismo es el número uno, ¿vale? Y tiene un futuro y un presente absolutamente de locos. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitiv World... Y aquí también tenemos a Gundogan en el centro de la imagen. Dice, Gundogan a lo grande. El alemán derrochó ilusión y ambición en su presentación como culé. Dice, puedo aportar mi experiencia para ganar aquí la Champions, ¿eh? También hablan de Romeu, pasa a la revisión médica con el Barça y Pablo Torre irá cedido al Girona, ¿eh? Veremos si allí le dará un poquito más de minutos porque en el Barça... Nada, ¿eh? Arriba vemos a Carlos Alcaraz. Dice, Vic Alcaraz es la mezcla de Nadal, Federer y de mí. Dice Djokovic, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, estamos hablando... Vaya elogios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vaya elogios, ¿eh? El otro día no sé quién dijo también que si era una mezcla de Messi y Cristiano Ronaldo, pero en el tenis, ¿no? Una locura. Hablando de locuras, dice Locura Messi... Aclamado bajo la lluvia por los fans del Inter Miami. La vamos a pasar bien, dice Messi, ¿eh? Veremos, ¿eh? Sobre el Tour, Vingegaard y Pogacar se la juegan en la Crono. Cuidado, ¿eh? Etapa muy importante, ¿eh? Muy importante, señores. Estoy a punto de estornudar. ¡Eeeh! Ya tenemos contraseña para el día de hoy, ¿vale? Contraseña estornudo. Sobre el Mundial de Natación, Fernando Díaz del Río. Primer oro de sincro masculina. Mira, no sabía que hubiera sincro masculina. Pensaba que era un deporte femenino, nada más. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista. Y aquí el protagonista es Don Carlos Alcaraz, ¿eh? Rey de Inglaterra, en el diario Asquerosidad. Le vemos ahí abrazando el título de Wimbledon, ¿eh? Dice, tengo claro de lo que soy capaz. Carlitos Alcaraz habla con As tras conquistar Wimbledon. Dice, con Djokovic y Nadal, el cambio de ciclo debe esperar. Voy a ir a ganar el siguiente Grand Slam, ¿eh? Bueno, él va a intentar ser humilde, la verdad, ¿eh? Diciendo que, bueno, todavía hay que esperar, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? El primer paso ya lo ha dado claramente, ¿no? Ya lo ha dado claramente. Aparte, Nadal, en mi opinión, yo creo que está alargando en exceso su carrera, ¿eh? Y vamos a ver lo que le queda, ¿no? De momento está parado ahí por el tema de lesiones, ¿eh? Veremos si quiere hacer, pues, un último torneo en Roland Garros, ¿no? También hablan de Alkelaifi y Mbappé. Se ven hoy las caras. El crack vuelve a entrenarse tras pasar el examen médico, ¿eh? Bueno, qué pesadilla con este tema, de verdad, que no aportan absolutamente nada nuevo. Se supone que ya tendría que estar visto para sentencia, según el propio Alkelaifi. Y no ha habido ningún movimiento, por lo tanto, que se pudra allí, que me da igual lo que haga con su vida, ¿eh? Y lo peor es que hay gente enferma, como los del chiringuito, que paran hasta sus vacaciones, ¿vale? Que tendrían que estar disfrutándolas para hablar cero novedades de este señor, ¿vale? O sea, hay una enfermedad tan brutal, que parece que tienen que estar continuamente hablando de este tío, porque si no, se mueren, ¿vale? Se mueren, ¿eh? No sé, es una cosa de locos, ¿no? En fin, sobre el fútbol, Club Barcelona, Gundogan elogia a Xavi en su presentación. Sobre el Atlético de Madrid, Roma, Inter y Milan se pelean por Morata, ¿eh? De verdad, lo de Morata, bueno, entre Morata y Lukaku, yo no sé cuál ha llevado peor su carrera, pero vamos, es de locos, ¿eh? Es de locos, porque es que no triunfan en ninguna parte y los quiere todo el mundo, parece ser, ¿eh? Y sacan un montón de dinero en cada traspaso, es de locos. Sobre el Mundial Femenino, cálida bienvenida a España en su cuartel general. Vamos directamente al marco y cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí viene la gorda, ¿eh? Aquí viene la gorda, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? Aquí vemos a Isco Alarcón en portada, que reaparece... ¿Quién se acordaba de Isco, eh? Nadie, la verdad, ¿eh? Nadie. Por eso ha tenido que hacer esta entrevista, para decir, ¡Oye! ¡Que estoy aquí! ¡Fichadme, por favor! ¡Que alguien me fiche! Ha tenido que dar una entrevista a un diario de estos suyos de confianza, ¿eh? Para que sea, pues, un poquito el foco sobre su cabeza, ¿no? Porque si no, se va a quedar sin curro, ¿vale? Recordemos que el año pasado fichó por el Sevilla, lo echaron en diciembre, y se ha quedado sin cuartel de diciembre hasta ahora. Y tiene el riesgo de quedarse en la nada, ¿vale? En la nada más absoluta. Y tiene 30 años este chico, ¿vale? O sea, qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio de carrera. Todos sabemos en qué momento su carrera se vino abajo, ¿eh? ¿Y el por qué? Lo tenemos todos claro, ¿eh? Y es una cosa que él no ha remediado, por lo tanto, el mal sigue ahí. Tenemos otro caso como el de Reguilón, que era un caso muy similar, y que ahora parece que le ha pegado el Kikin de Asa a la parienta, ¿vale? Yo creo que demasiado tarde, demasiado tarde, pero bueno, nunca es tarde, dice la frase, ¿eh? Y bueno, pues aquí dice el titular, Isco lo cuenta todo, ¿eh? Ojito con las cosas que dice, ¿eh? Habla tras 5 años de silencio. Capítulo número 1. Ojo, ¿eh? O sea, que la han dividido en varios capítulos encima, ¿eh? Entrevista exclusiva que le da al marca. Vemos aquí varias frases de Isco Alarcón. Dice, sentí que tenía que parar. Hacer terapia, ordenar mi mente. Estoy listo para volver. Contrátenme, ¿eh? La falta decir. Echo de menos la pelota y sentirme futbolista. Me han pasado muchas cosas. De algunas tengo yo la culpa, de otras no. Cuidado con esto. Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar, ¿eh? Ojito con esto, porque he estado leyendo la entrevista, ¿vale? Y todo viene porque Monchi filtró a la prensa, sus amiguitos, ¿vale? De que Isco quería marcharse del Sevilla. ¿Vale? Eso lo filtró Monchi. Pero era mentira, porque él no quería marcharse. Todo esto después de la marcha de Lopetegui, ¿eh? Como se fue Lopetegui... Bueno, como echaron a Lopetegui, que era el que había traído a Isco, pues vieron que Isco estaba ahí de más, ¿vale? O sea, que el Sevilla no lo quería. Simplemente fichó por el Sevilla por Lopetegui, que lo mandó fichar, ¿no? Y a la que echaron a Lopetegui, pues dice, este tío sobra aquí, ¿no? Entonces Monchi, interesadamente, pues empezó a filtrar que se quería marchar del Sevilla, Isco, ¿eh? Que no quería seguir allí. Y él se lo recriminó diciendo, eres un mentiroso, ¿vale? Eres un mentiroso. Entonces Monchi fue a por él, le cogió del cuello y le quería agredir, ¿vale? Bueno, le agredió, ¿no? Le agredió, ¿eh? Le agredió. Lo tuvieron que separar, ¿no? O sea, que Monchi también... Madre mía, vaya persona... Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Que es un personaje de cuidado. Que Monchi es un personaje de cuidado, lo sabemos todos, ¿no? Hasta el punto de querer agredir a uno de tus futbolistas, ¿eh? Porque te llama lo que eres, mentiroso. Porque si es que eres un mentiroso, pues te lo tendrán que llamar, ¿no? Es así, ¿no? No te tienes por qué ofender. Dice, vuelvo a hablar para que la gente sepa la verdad sobre todo lo que ha pasado, ¿eh? En fin, vamos a ver si hacemos un vídeo aparte sobre la entrevista de Aizu Alarcón, ¿eh? Porque la verdad que es interesante. Y lo dicho, es una lástima, la verdad. Porque este chico era un jugón, ¿vale? Sería mejor o peor futbolista. Cada uno tendrá su opinión, ¿eh? Pudo llegar a ser un fenómeno y se quedó a medio camino y ha pegado un bajón que la verdad, con la edad que tiene... Bueno, es que... Pegó el bajón ya con 27 años, ¿vale? 26, 27 años pegó el bajonazo cuando se supone que tienes que dar lo más de lo más, ¿no? Y no ha vuelto a levantarse. Es así, ¿no? Y ahora está sin curro. Vamos a ver si alguien lo ficha o no, ¿eh? Que vuelva al mal e intente sacarlo del pozo, ¿no? De la perdición, que es donde está metido. En fin, arriba. Entrevista al cara. Dice, mientras estén Djokovic y Nadal no habrá cambio de era. El rey de Wimbledon desvela que le hizo especial ilusión el mensaje de Rafa, ¿eh? Rafa Nadal, como siempre, elegante por detrás y por delante, le felicitó de manera fantástica, ¿no? Sobre el Real Madrid, dice, el nuevo Bernabéu cuesta 893 millones, ¿eh? Recordemos que ayer el Real Madrid sacó sus cuentas ante tanto rumor y tanta noticia del de Telegram que no sé qué tiene de Telegram contra el Madrid, la verdad, porque intenta meter ahora mierda al estajo, ¿vale? Se está haciendo famoso por ello porque nadie sabía quién era el de Telegram, la verdad, ¿eh? Y bueno, pues el Madrid presentó sus cuentas públicamente, todo bien detalladito para que algún desconfiado las observe y cierre el pico, aunque evidentemente los que se quieren agarrar a lo que sea para malmeter contra el Madrid y para hacer ver que lo suyo no es tan grave, se van a acoger a lo que sea, aunque aparezca aquí un diario llamado, eh... No sé, no sé qué nombre inventarme, la verdad, ¿eh? Polladura 69, ¿vale? Polladura 69, el nuevo diario menos visitado of the planet y diga que el Madrid tal, la gente se lo va a creer, ¿vale? Es así. Aparecen diciendo que aquí que Florentino ha asesinado a 500 personas una noticia y se lo van a creer. Es así, aunque se lo inventen, ¿vale? Aunque se lo invente cualquiera. Pero bueno, el Madrid presentó sus cuentas y si no te lo quieres creer, pues te la come bien doblada, muchachos, eso es lo que te podemos decir, te la come bien doblada. En fin, también hablan de natación, dice, Días del Río, oro en sincro. Vamos directamente al superdeporte de Valencia. Primer ensayo, dice el titular, hablando del Valencia Nottingham Forest, que se enfrentan hoy a las 7 de la tarde en Gol Televisión, por si a alguien le interesa, a mí no me interesa. Dice, test premier para arrancar con Pepelu como gran atractivo, ¿eh? El traicionero. Abajo hablan de Leijun en la proclamación de Mazón como muestra de compromiso, ¿eh? No sé. También hablan de Zenk, dice, aprendí mucho el año pasado pero hay que seguir mejorando, ¿eh? Arriba, no sé quién es Zenk tampoco, ¿eh? Sobre Carlos Alcaraz, dice, soy un crío ambicioso que quiere ser el mejor, ¿eh? Me da la sensación que es la misma entrevista en todas partes. Sobre Levante, dice Dani Gómez, el 9 para la 23, 24. Vamos al estadio Monchi, entre comillas, te cojo del cuello, ¿eh? Dice, caliente, vemos aquí a Canales, en portada, dice Sergio Canales, acepta la irrechazable y millonaria propuesta de rayados 15 millones netos por tres temporadas a la espera de que el club de Monterrey suba la oferta al Betis y llegue a un acuerdo pero no piensa forzar su salida. Pero en México pagan tales pastizales a los futbolistas. ¿Es en serio esto, tío? ¿De dónde saca la pasta en México, eh? Pregunta del millón, ¿vale? ¿Es tan rentable en fútbol en México como para saltar estos pastizales? Es que, no sé, me quedo a cuadros la verdad, ¿eh? Me quedo a cuadros. Pero bueno, arriba, sobre Marroca, uno más. El centrocampista pasa las pruebas médicas, firma y se pone manos a la obra. Hoy, Bellerín. Sobre el Sevilla, dicen aquí, Rekit salida inminente. El central de Sevilla está cerca del salir al Etifazc y espera el acuerdo entre clubes para viajar a Arabia. Oye, lo de Arabia es que se lo están llevando todo, ¿vale? Vaya desvalijada que están haciendo en el fútbol europeo. Es impresionante. Es impresionante. También hablan de Marcao, el brasileño tiene que parar una semana por una microrrotura. Qué raro, Marcao lesionado. Qué raro, qué novedad. Vamos directamente al diario y aquí tenemos a tres piezas que telita, ¿eh? Vemos a Harry Kane, a Blachowicz y a Ossidem en portada y dice el titular París quiere un 9. El París Saint-Germain que ayer se reencontró con Kylian Mbappé buscando un nuevo 9. En su lista está Harry Kane del Tottenham, Viktor Ossinen del Napoli y ahora Dusan Blachowicz de la Juventus. Vamos a ver qué termina fichando. Parece que la idea de Luis Enrique será poner a Mbappé por la banda izquierda, supongo, ¿no? O por la banda derecha. A lo mejor Neymar por la izquierda y en punta un 9 de verdad, ¿no? Porque ahora está jugando Mbappé de 9, ¿no? En fin, veremos, ¿no? Veremos qué es lo que decide Luis Enrique. Abajo hablan de o arriba, ¿eh? El reparto. Dice aquí esta tarde Tavis Pogacar y Jonas Vingegaard se turnarán en la única contrarreloj del Tour. 22,4 kilómetros que deberán recorrer en el solitario y en los que cada segundo contará para vestirse de amarillo en París, ¿eh? Me doy cuenta que han recortado bastante las kilómetros de las etapas, ¿no? Porque antes una contrarreloj podía tener, yo qué sé, 40, 50 kilómetros, ¿eh? Etapas de 200 y pico. Imagino que habrán rebajado un poquito la kilómetro para que la gente no se pinche, ¿no? No se pinche mierdas, ¿no? Porque la verdad que era inhumano. En fin, vamos directamente a lo que viene siendo la gacheta de los Ford Italia y aquí vemos otro día más a Lukaku. Qué pesadilla lo de Lukaku, de verdad, no he visto un tío que ocupe tantas portadas con un bajo rendimiento como el que da, ¿vale? Porque es que Lukaku, la verdad, no es mal futbolista, pero verdaderamente que yo recuerde habrá hecho una o dos temporadas buenas en toda su carrera. No más, ¿vale? Va de lado a lado, ¿eh? Cambiando de equipo, sacando aquí comisiones el representante a diestro y siniestro, ¿eh? Y luego no triunfa en ninguna parte. Es de loco, ¿no? Pero bueno, ahí lo vemos junto a Cuadrado que ha fichado por el Inter, ya sabéis, dice, los aficionados se rebelan. Juve Inter estalla la polémica por las elecciones del mercado. Lukaku dice aquí, se abre las comillas, no lo queremos en Bianconero. Cánticos contra el Belga. El Aliral sube su oferta de 30-40 millones. Me sorprende que no se vaya a Arabia Lukaku con lo que le gusta la pasta al representante, ¿vale? También han de Cuadrado de Antia Nerazzurri a alternativa de Danfris, ¿eh? O sea que antes se declaraba anti-Inter y ahora ha fichado por ellos, ¿no? Así es la vida, ¿eh? Los Ultras piden un cara a cara, ¿eh? Cuidado con los Ultras, ¿eh? Cuidado con los Ultras porque también ayer salió la noticia de que los Ultras del PSG amenazando a Blachowicz, bueno, 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 locura total, ¿no? Vamos directamente a la prensa portuguesa y aquí vemos al hermano de Joao Félix junto a Joao Félix, ¿vale? Dice, hasta el hermano lo acredita, ¿eh? Regreso de Joao Félix es tema de conversación en la familia y dice el hermano Benfica, ¿por qué no? Él ya sabe mi opinión, dice Hugo, ¿eh? Bueno, pues ahí queda la opinión del hermano que no sé si juega al fútbol también o no, ¿eh? Me queda la duda pero lo vemos con la camiseta del Benfica, ¿no? También hablan de rendidos a Coxu, planter y entrenador impresionados con la humildad y capacidad de trabajo, ¿eh? También vemos aquí al gran Pepe, Cómo te queremos, Pepe, de verdad, ¿eh? Pepe vuelve ambicioso, queremos ganar todas las pruebas, ¿eh? Qué brutalidad lo de Pepe, ¿qué edad tiene ya Pepe? Debe tener ya 41 o 42, ¿eh? Y ahí sigue, ahí sigue. Arriba dice Adiós Sporting, tengo la certeza de que no volveré a jugar en Europa, dice Cristiano Ronaldo. Vamos al diario Lady Arendina, ahí lo veremos. El Helm River, dice el titular, ADN millonario. River fue un campeón a la altura de una historia que enlaza a sus protagonistas, dice De Michelis, hasta los primeros directores técnicos del club, ¿eh? Ahí vemos a Micho, Gallardo, Ramón, Labruna, Minela, Cesarini, Gerlch, unidos, ¿eh? Todos unidos por unos mismos colores, señores, ¿eh? Los de River. Abajo hablan de Cudet, puede ser rival en octavos. Inter despidió a Mano Meneses, ¿eh? El Inter, que es el rival del Palmeiras el fin de pasado, o sea que por el empate a cero lo echaron a la calle, ¿eh? Curioso. Arriba sobre Boca, dice Boca vende, Varela arma las valijas, Porto pone 9,5 millones de dólares más 1,9 en objetivos y hay plusvalía de una futura venta. Vamos directamente al diario Kansas de México, no mames, wey, y hoy vemos un milagro, y es a Hugo Sánchez hablando bien de alguien, señores, esa es una novedad, dice apuesta por Jimmy, considera a Hugo Sánchez que Jaime Lozano es la mejor opción para dirigir a la selección mexicana, ¿eh? Es raro que no se haya dicho que él es la mejor opción, ¿eh? Porque él siempre se autopublicita, aunque luego nadie lo quiera fichar, ¿no? De locos. Arriba, tienen redes un gran poder, gracias a las redes sociales algunos fans hacen realidad sus sueños, ¿eh? Los sueños, como el de Gundogan, ¿eh? Los soñadores. En fin, señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de la sección, espero que todos apoyéis a tope, que os suscribáis al canal secundario Prensa Basura, que me sigáis en todas mis redes sociales a vidas y por haber y que si queréis apoyar más os hagáis miembros viriles de este preciado canal que además os supondrá tener el link para el gran grupo que hemos creado en Telegram para charlar ahí con los suscriptores, con los miembros viriles del canal que tanto apoyan, ¿eh? Que merecen ese trato de favor. Así que feliz Navidad para todos y a seguir apoyando, señores. ¡Nos vemos!